Hoy voy a ver a Paco Punzano, director del Centro Especial de Empleo Integrados, un centro que ya tiene más de 15 años, pero en el que hace un par de ellos decidieron darle la vuelta a las cosas y buscar la manera de crear un empleo innovador y sostenible que les abriera más y mejores posibilidades. A ver qué me cuenta. Bueno Paco, muy buenas. Nada, que si nos puedes contar así un poco en general qué es lo que hacéis aquí en el taller. Pues esto es un taller de madera plástica o madera eterna, que le llamamos ahora. Aquí lo que hacemos es comprar listones y los listones los transformamos, los adecuamos para formar mobiliario humano o muchas otras cosas que nos piden. O sea, un poco mobiliario, pero a nivel urbano, a nivel… Pues la verdad es que empezamos ofreciendo bancos, papeleras, jardineras, pero cada vez que visitamos algún sitio, algún ayuntamiento o empresas, la gente nos pide diferentes cosas. Y hemos hecho pasarelas, hemos hecho sombras, hemos hecho cada uno un plato de ducha en un polideportivo, cada uno nos pide una cosa diferente, estudiamos si es posible eso hacerlo, si se puede trabajar con este material y si es posible, pues adelante. Pues para adelante, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que hacíais antes y cómo os habéis transformado en este tipo de empresa innovadora y sostenible? Integrados es una empresa, es un centro especial de empleo que tiene ya 15 años de antigüedad, lo constituyó una asociación de personas con discapacidad física y una asociación de personas que trabajan con personas con problemas de salud mental. Con la intención de generar trabajo a estos dos colectivos y empezaron pues lo típico, con un poco de limpieza, tema de papelería, esto lo seguimos manteniendo, el tema de reparto, somos notificadores del ayuntamiento, algo de manipulado, trabajamos con algunas empresas como subcontrata, pero desde hace un par de años veían, sobre todo por el tema de la pandemia, la necesidad de innovar en alguna cosa. Y entonces, a través de cursos que hicieron compañeras, encontraron un poco esta posibilidad que nos venía muy bien por el tema de la economía circular, el tema del medio ambiente que es fundamental y atado a nuestra parte social, vimos que era posible, se alinearon unos cuantos planetas para que fuera posible porque tenemos una persona que sabe mucho de carpintería y además sabe y trabaja, se dedica porque es psicólogo a trabajar con personas también. y empezamos a moverlo, la parte comercial, empezamos sin mucha esperanza de poner en marcha el taller a ver si arrancábamos, pero rápido, vimos que como se trabajaba de forma fácil, que podíamos tener esa pata también. Entonces, empezamos a vender y empezamos a fabricar. Y en esto estamos también, además de todo lo que te he comentado, en esto estamos también. Qué bien. Bueno, y quería preguntarte en específico por la madera plástica. ¿Cuál es el éxito de este material? Pues, tiene muchas ventajas. La fundamental, creo yo, es que del plástico que no se puede reciclar, o sea, de todo el plástico que tiramos al contenedor amarillo, hay un porcentaje muy alto, cerca del 60% que no se puede reciclar y eso, hasta ahora, se ha enterrado o se ha quemado. Se ha quemado para cementeras, pero al final es quemado y genera también contaminación. Y hay una empresa en Logroño con la que tenemos una relación magnífica, que fueron ellos los que nos ayudaron también en el alimento de planetas que te he dicho antes, está también Solteco. Ellos llevan 20 años trabajando en esto, investigando, pues han encontrado la fórmula de fundiendo ese material y lo trituran, lo convierten en diferentes procesos, lo convierten en listones de madera. Ellos lo consiguieron fabricar, pusieron un taller de madera plástica para fabricar ese mobiliario urbano, pero vieron que a través de personas que necesitaban ayuda se podía trabajar mejor. Y entonces, el tema de la economía circular es una de sus ventajas, el tema del reciclaje, pero luego no tiene mantenimiento, si lo rayamos o lo grafiteamos con una cárcel, entonces lo podemos limpiar o aplicándole calor recobra su estado natural. Claro, nosotros ofrecemos 15 años de garantía. Entonces, claro, cualquier mobiliario de exteriores de madera tradicional requiere de un lijao, de no sé cómo, esto no. Entonces, cuando esto lo ofreces, casi todo el mundo lo ve muy potente y además atado a nuestra parte social, pues claro, es una ventaja grande. Paco, te quería preguntar también sobre el futuro y las perspectivas laborales que genera este trabajo para personas con discapacidad. Pues yo creo que es amplio, es muy amplio. Nosotros llevamos año y medio solo trabajando en esto y hemos hecho trabajos en Santa Pola, 200 metros de pasarela, en Elche, en Villena, en Villar, en Dolores. O sea, cuando acudimos a los ayuntamientos, a todos les parece bien la idea. Tenemos ya ahora en estos momentos, de forma intermitente, pero cinco personas trabajando en el proyecto. Creemos que esto puede ir a bastante más porque todavía nadie nos ha dicho, a mí no me apaña esa idea. Todo el mundo le parece bien. Otra cosa es que tengan dinero en este momento o que se lo quieran invertir en este momento. Y luego, otra línea que nos ha venido muy bien es el tema de la formación. Pusimos en marcha un curso para enseñar a la gente el oficio de la carpintería que nosotros lo atábamos al tema de la madera eterna. Y de ahí también conseguimos personal para trabajar. Entonces, creemos que las posibilidades son muy, muy grandes. O sea, no se termina el mercado a corto plazo con esto. ¡Ey, Chisco! ¿Qué pasa? Te voy a presentar. Buenos días. Buenas. Es Alberto. Chisco es compañero del taller. Encantado. Encantado, igualmente. Bueno, Chisco, ¿y qué tal el trabajo? ¿Cómo estás? Yo estoy muy a gusto. Mis capacidades conectivas están aumentando por medir y ensamblar y pensar y no estar parado en casa. Y estoy muy, muy contento de estar trabajando en la madera plástica. Y esto, digamos que ha sido como para ti un cambio total en tu perspectiva de laboral, ¿no? Sí, un cambio radical. De estar parado a estar activo, cambia mucho la cosa. Claro. Ha sido, ha sido. Chisco es el manita del taller. Chisco se encarga de arreglar muchas cosas, además de trabajar cortando y en otros temas. Es el manita. Y como tiene todos esos conocimientos de electricidad, pues no ha venido muy bien para las cosas que tengan que ver con el taller. Bueno, Chisco, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo ves tu futuro, digamos, laboral? Yo veo que esto tiene mucha salida y que la faena no va a faltar. Y eso es un colchón que tenemos ahí para saber que tenemos faena de por vida o lo que vaya a durar. Pero yo creo que esto va a durar de por vida. Porque esto va más. Pues nada, chicos. Encantado de haber charlado un poquito con vosotros. Igualmente. Igualmente. Igualmente.